Hoy, hoy desperté Pensando en tu piel Soñando en tus ojos bellos Y sé Que aunque no estemos cerca Yo sigo sintiéndote Y como es que tu voz me abraza Cuando te tengo estoy bendecido Siempre contigo estés donde estés Y si me pierdo solo te sigo Yo seguiré esperándote Eres mi calma cuando temí Eres mi luz al oscurecer Contigo no me falta nada Tanta videojama Mata, me cansa y yo sé Que mi cuerpo necesita de tu cama Me llama, me llama No lo dudes siempre estaré Y no me voy, no me voy, no me voy Porque cuando te tengo estoy bendecido Siempre contigo estés donde estés Y si me pierdo solo te sigo Yo seguiré esperándote Eres mi calma cuando temí Eres mi calma cuando temí Eres mi luz al oscurecer Contigo no me falta nada Hoy, hoy desperté Pensando en tu piel Soñando en tus ojos Cuando te tengo estoy bendecido Cuando te tengo estoy bendecido Siempre contigo Siempre contigo estés donde estés Y si me pierdo solo te sigo Y seguiré esperándote Eres mi calma cuando temí Eres mi luz al oscurecer Eres mi luz al oscurecer Contigo no me falta nada Eres mi calma cuando temí Eres mi luz al oscurecer Contigo no me falta nada Eres mi calma cuando temí Gracias por ver el video.